Amiga, pero qué bella estás, mi amor, una besita para mí, dale, eso sí, qué hermoso, qué bella, pero todo este tiempo que ha pasado, tú estás igualita, ay, mira, mi amor, que sí, igual, ay, Chami, ¿sabes algo? No sé, contigo, sí, qué soñaste, amigo, contigo, sí, dime, Ay, mamá, que bebé, ay, loca, ay, mamá, solamente la putica, vale, ay, no, no te soporto, vale, que no hay problema contigo, mamá, aguante, solamente la putica, amor, y eso fue lo que yo soñé contigo, no, yo sé que estás matando, mamá, estoy todo rico, no sé, mamá, estás loca, primero muerta, qué cachaperas, mamá, yo soy más mujer que tú, mamá, así que camino y te hago las uñas estas de divino, Amor, eso fue lo que yo soñé contigo, ay, yo creí que hay más, no sé, trata de que se vea ella, pero me vea más de a mí, así, ahí, ya va, uno, dos, tres, ay, no, ya va, ahí está, uno, dos, tres, acción. ¿Eso fue lo que yo soñé contigo? No, yo creo que estábamos soñando, quería soñar, y ya, bueno, soñé. Oh, no, 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 no.